EL TORQUE DE MI COLTA. EL TOQUE QUE VINO PARA LEAL, PÉGALE AL ARCO, PÉGALE AL ARCO. PUEDE VENIR EL PRIMERO PARA UN GOLAZO. GOL. 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 DEL LAGARTO. FÉLIX MI COLTA PARA EL 1-0. JAGUAR. SE ENCONTRÓ CON EL GOL CHAPAS. CUANDO PARECÍA QUE TIJUANA YA ESTABA PENSANDO EN EL DESCANSO. OJO CON MI COLTA QUE SE TOMA EL MUSLO. AHORA DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN. UNA JUGADA QUE COMIENZA ÉL, BUSCA LA PARED, BUSCA EL PIVOTEO CON LEAL, CON LA MARCA ENCIMA. YO NO SÉ SI LEAL TUVO LA INTENCIÓN DE DEVOLVER LA PLOTA MI COLTA. A mí ME PARECE QUE NO. MI COLTA SE ENCONTRÓ EN LA DIAGONAL QUE HACÍA CON EL BALÓN ENCONTRÓN. AHÍ ES DONDE GANA EL ESPACIO Y LO DEJA, LO ELIMINA A LA HOOT. Y TERMINA ANOTANDO UN GRAN GOL. EL PROFE JUSTO EN UN MOMENTO CRÍTICO SOBRE EL FINAL DE LA PRIMERA MITAD.